La Trunca Flor La Trunca Flor La Trunca Flor Pero me he quedado con ganas de zapatearle hasta aclarar Hoy la doble viene fuerte con yapa y más querendona Pa' cantar y pa' bailar Allá por Embalse conocí a ese criollo picanto Le mentan Julio Domino de sobrenombre el tiburón Hombre bravo pa' los cuentos y pa' el vino el mejor Por Kimo me le hice perdiz a una chinita tenaz Me siguió hasta Cruz del Eje y ahícito pude disparar Con una sotana vieja que me supe agenciar Pobrecito el chuño Cáceres Bien la diadito quedó Dicen que lo han internao Porque anteanoche tropezó Con una cabeza y chancho Que hasta el corcho mató Se habré reboleado las chuncas con zambas, gatos y demás Pero me he quedado con ganas de zapatearle hasta aclarar Hoy la doble viene fuerte con yapa y más querendona Pa' cantar y pa' bailar